Yo te di Yo te di lo que fui, te ofrecí, la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad. Y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui, y tú te vas, deseas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, y tú te vas, deseas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te di la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración. La luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi gorrión, y un poco de pan. Y tú te vas, deseas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, y tú te vas, deseas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, y tú te vas. Y tú te vas, deseas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, y tú te vas. Y tú te vas, deseas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris.